El gobernador del estado de Rolando Zapata Bello inauguró anoche el vuelo directo entre Mérida y Milán, primero Europa tras 40 años desde Yucatán, el cual abre las puertas hacia el viejo continente y también las expectativas para los sectores turístico, comercial, científico y educativo en beneficio de la zona sur sureste. Luego del arribo del Boeing 767-300 de Blue Panorama al aeropuerto internacional Manuel Cresencio Rejón, el mandatario estatal encabezó una ceremonia que fue el marco para agradecer a las autoridades europeas su interés por apostarle a Yucatán. Este vuelo representa una mayor expectativa para el estado, pues con ello consolidamos a Yucatán como un polo turístico y comercial, señaló Zapata Bello. En su turno, el vicepresidente de Blue Panorama, Remo de la Porta, celebró la oportunidad de contar con una ruta que facilitará el turismo europeo, conocer las maravillas de Yucatán. El avión, nombrado Ciudad de Mérida, con motivo del vuelo inaugural, trajo a 262 pasajeros y 11 tripulantes y se espera que juegue un papel preponderante ante las nuevas expectativas turísticas de la mano con los cruceros de Pullman Tour. Como refuerzo de las acciones para posicionar a Yucatán en el mercado turístico de Europa, está vigente en Italia la campaña Vívelo para creerlo, que muestra parte de los atractivos naturales que alberga nuestra entidad. El año pasado, Blue Panorama transportó casi 40 mil pasajeros a México y este año, con la nueva ruta, se espera que sobrepase los 50 mil. Con información de Álvaro Martínez, imágenes de José Luis Cámara, Noticias Día a Día.